muy buenas amigos bienvenidos a nuestro canal y bienvenidos al segundo día de entrenamiento de Jason Statham os recuerdo y por si no habéis visto el primero os lo dejo hacia revisar para que lo veáis y ahora vamos con el segundo día de entrenamiento antes de empezar a aplicar el entrenamiento no olvides suscribirte si te gustan estos vídeos con más disciplinas más ejercicios más retos que podrás encontrar en nuestro canal así que no olvides suscríbete darle a la campanita para que te salgan las notificaciones y no te pierdas absolutamente nada pues en este segundo día Jason realiza un circuito funcional pero antes un calentamiento se compone de remo 10 minutos y una serie de ejercicios que podréis ver a continuación en cuanto al calentamiento Jason realiza 10 minutos de remo prácticamente es una de las máquinas que por lo dicho más le gustan porque la utiliza prácticamente todos los días y una vez terminado los 10 minutos de remo realiza una serie de 4 series por 10 repeticiones de estos ejercicios que os voy a explicar a continuación dominadas isométrico para miembros superiores equilibrio más abdomen y miembros superiores en banco o en este caso Jason lo utiliza en las anillas y por último sentadillas aéreas aéreas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!